Bienvenidos a París Pequeños, esta vez Dios nos invitó al famosísimo e inigualable Fashion Week Así que pónganse su cinturón y bienvenidos a un nuevo video El famoso fitting, aquí básicamente hacen que te veas chido y fresco como lechuga Para que en el show la rompas y te veas belísimo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Vámonos, vámonos, vámonos. Y ahora sí, el momento más importante, el show donde Dior va a presentarse una colección. ¡Vamos! Adiós Y eso fue un poquito de Fashion Week, baby Espero que les haya gustado Sigamos siendo locos Sigamos siendo divertidos Nos vemos en la próxima semana Chao